El presidente municipal de San Juan del Río, Rolando Villarreal, invitó a la ciudadanía de la capital duranguense a participar en la carrera ciclista que iniciará el próximo domingo en la ciudad de Durango y terminará en la comunidad de La Coyotada, lugar que vio nacer al general Francisco Villa. Mira, efectivamente el próximo domingo 22 de febrero vamos a tener un paseo con vivencia ciclista desde aquí, desde la capital de Durango hasta San Juan del Río, La Coyotada. La salida es a las 7 y media de la mañana de los espacios de Walmart, de Sam's, de Liverpool, de ese espacio vamos a estar partiendo en punto de las 7 y media, como ya lo dije. Es interesante comentarles que la salida nos la va a dar el señor gobernador, él va a estar a esas horas ahí dando banderazo de arranque. Vamos a caminar aproximadamente 106, 110 kilómetros, donde vamos a tener 3 puntos de hidratación, como es en el Carmen, como es en la Granja y el tercero en San Lucas. Ya de ahí no paramos hasta llegar a La Coyotada, por supuesto primero vamos a entrar a lo que es la cabecera municipal. ¿Por qué entramos a cabecera municipal? Porque estamos nosotros buscando que nuestros jóvenes, nuestra sociedad se involucre más en el deporte. Esto es una manera de formar mejores jóvenes. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.